Pues esta es nuestra nursery de animales a la gente que nos ha ayudado y mirar qué cosa más preciosa. Es una ratita bebé, está súper dormidita, no la voy a despertar porque tiene su pancita llena. Y luego está el segundo bebé, que es un pollito de gorrión, lo tengo que llevar esta tarde al veterinario, que no sabemos si se ha fracturado la manita o se ha dislocado la manita en la caída del nido, que lo encontraron. Y lo tengo que llevar al veterinario porque es muy muy pequeñito, es así, y tenemos que ver si con una ferulita o algo se le puede solucionar. O si no se le puede solucionar, pues se quedará en el santuario. Por supuesto, se está tuyidito. Pero si está enfermo o le pasa algo, pues con más motivo necesita ayuda. Y él sí, que está súper espailado. Y está todo el día pidiendo comida. Ya no se le ve. ¿Veis esa patita? Esa que tiene disloca. Su manita izquierda. ¿Ahora te vamos a comer? Sí, que hambre. ¿Qué hambre tienes? ¿Eh? ¿Qué chocho? Así que voy a prepararle papilla y la voy a dar rico. Qué bonitos son. ¿Eh? Sí. ¿Cuántos manitos? Con su manita mirando a Roma. Sí. Sí.